muy buenas gentes soy prodigy y bienvenidos a un nuevo vídeo la temporada 5 está cada vez más cerca y por lo tanto tenemos cada vez más adelantos de lo que llegará próximamente y tenemos un nuevo adelanto de las que serán las dos nuevas armas que llegarán la siguiente temporada y una vez más tendremos armas de modern warfare la primera de ellas es el rifle de asalto cr-56 mientras que la segunda será la escopeta 725 y a pesar de que en la imagen no se puede ver por completo se sabe que éstas serán las dos nuevas armas que llegarán debido a que en la beta anterior se encontraron en los archivos del juego pero de las dos nuevas armas una que ha llamado la atención y de la que se ha estado hablando es la escopeta 725 ya que se dice que esta escopeta podría no llegar como un arma principal sino como un arma secundaria al igual que las pistolas y no sólo eso sino que pueda llegar con la habilidad de akimbo de qué pitos estás hablando pero cuáles son las razones de que algunos jugadores piensen esto pues la primera razón sería que en la última beta esta escopeta aparecía como un arma secundaria y la segunda razón tiene que ver con el cómic y es que recientemente se filtró el final de esta temporada en el que podemos ver el regreso de ghost demostrándonos que efectivamente no estaba muerto wow no puedo creerlo no me lo esperaba qué impactante noticia y lo interesante aquí no sólo es la reaparición de ghost sino que en su espalda se puede ver que lleva dos escopetas reforzando la teoría de que esta escopeta podría llegar con el akimbo además del hecho de que la escopeta vendrá con su apariencia recortada y no sería la primera vez que tenemos una escopeta con akimbo en una entrega de la saga y ahora volvamos con la reaparición de ghost ya que es prácticamente un hecho que esta será la apariencia que tendrá su skin legendaria en la siguiente temporada la skin se conseguirá por medio de ruleta y ahora gracias a alien gamer sabemos que el arma legendaria que llegará junto con ghost será una mw 11 la esquina mi parecer es un poco sencilla pero desde luego lo que importa en esta ruleta no es el arma sino el personaje el cual además de verse increíble vendrá con habilidades especiales como la de cambiar la apariencia de las cajas de luz en el barón royal y tener una skin especial para la nueva racha de perros que vendrá la siguiente temporada la cual tendrá la apariencia de riley el perro de call of duty ghost y además algo que muchos hemos estado esperando saber es cuál será el tema de la siguiente temporada y una de las teorías era que la siguiente temporada podría tener el tema de los ghost pero ahora se cree que la siguiente temporada pueda llegar a tener un tema acuático esto debido a que murdablast hizo un tweet en el que aparecían unas imágenes que tenían que ver con el mar acompañado de las palabras próximamente además de que los adelantos que activision también nos ha dado tienen que ver con el agua en el adelanto de las armas se puede ver que las armas están sumergidas en el agua mientras que en el adelanto del nuevo mapa sabemos que el mapa que llegará se llama dogs que su traducción sería muelles los cuales están en el mar además de que actualmente en los cómics se encuentran peleando en los barcos así que digan ustedes qué piensan sobre esto creen que de verdad puede hacer una temporada con tema acuático o que de verdad llegarán los ghost la siguiente temporada acá entre no les voy a preguntar con todo respeto no les parece eso curioso si el vídeo te gustó no te olvides de dejarte un buen like para que así podamos seguir creciendo y si es tu primera vez en el canal suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que se suba me despido y nos vemos en el siguiente vídeo